Alejandro Armenta, que le reconozco todo el trabajo que ha realizado en el Senado de la República como presidente del mismo, en la conducción de diversos trabajos, como senador en varias de las comisiones también donde nos encontramos y que siempre le tenemos para bienes en toda su tarea. A el senador Ovidio, en el mismo sentido, reconocer el trabajo y reconocer lo que se realizó en la comisión que él presidió, en donde tuvimos también propuestas conjuntas y donde se avanzó de manera sustancial. Y a Ismael Cabeza de Vaca también. A los tres desde el Grupo Parlamentario del PRD, les deseamos que les vaya bien en la vida y reconocemos el trabajo que han realizado aquí en el Senado de la República. Gracias, presidente.